en twitter y se me hacen personas totalmente piolas me suena pero ni idea, personas que me suenan sus avatares pero ni idea no se pero piola, personas que son piolas pero ya hoy en día no me hablo no se quienes son, disculpen y buena mierda yo abajo siempre like